Bueno y continuamos con esta audición especial dedicado a los empresarios que están también felicitando a sus clientes en este Sierra de Año 2011 y nos encontramos precisamente en una de las empresas muy reconocidas en el área textil, estamos hablando de Ideas Textil y nos encontramos con su administradora que también nos va a hablar bastante acerca de, cuéntenos desde cuándo está la empresa trabajando en esta área que podríamos decir es un área tan atractiva porque es donde se ve el traje ya sea de equipos de juegos, de fútbol, de béisbol, para empresarios en fin, ustedes tienen en sus manos la imagen de las empresas. Buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes. Sí, tenemos aproximadamente ocho meses de estar laburando para confeccionar trajes deportivos precisamente del Barça, del Real Madrid ya nuestro producto está posicionado en el mercado, tenemos desde el norte, Chinandega, Occidente, sí está bien, es bien reconocido. ¿En qué se enfocan más Ideas Textil? Nos enfocamos más en el área de deportes pero también tenemos el área empresarial, hemos trabajado con algunas empresas y le hemos dado propuestas de algunos uniformes y ellos nos han solicitado, hemos tenido pedidos pero el mayor fuerte de nosotros es el área deportiva. Como lo dice el nombre, ¿verdad? Ideas Textiles, me da la impresión que ustedes aportan ideas también en algún diseño de trajes. Sí, nosotros hacemos diseños y se los mostramos a los interesados que vienen acá y nos piden que les mostremos alguna alternativa y así ellos, si ellos piden algún modelo nosotros se lo confeccionamos y si no pues nosotros les damos propuestas para que ellos, para así ponernos de acuerdo y ver qué es lo que vamos a producir. ¿Están capacitados como para dar respuesta a qué tipo de cantidad de personas en cuanto material? Sí, actualmente nosotros estamos con un área de 30 operarios y sí damos respuesta a lo que nos han pedido actualmente. Si viene un pedido grande, por ejemplo, ¿cuáles son los pedidos que más han complementado ustedes? ¿Pedidos de qué magnitud estamos hablando? En el área deportiva de 2.000, 3.000 piezas. Estamos hablando de un tipo de vestuario, ¿verdad? Semana. Fuera de cámara nos estabas explicando de que ustedes han crecido, ¿verdad? Ya sea en personal y también capacidad técnica porque se requiere de un buen personal y sobre todo de personas que estén capacitadas para darle un buen material al cliente. ¿Desde hace cuánto ese crecimiento y cuál es la expansión que ustedes pretenden desarrollar de aquí al año que se nos aproxima? Sí, nosotros ya tenemos seis meses de estar posicionados. Ya es un crecimiento que lo hemos visto. Hay áreas que se han formado y que desde un inicio no estaban. Y tenemos muchas proyecciones, abrir nuevas áreas, nuevos estilos. Y tenemos un... para este próximo año, para este año que viene, ampliarnos más. Yo quiero felicitarlos, ¿verdad? Porque se ve el tipo de trabajo que ustedes realizan y la calidad y la manera en que están organizados. Porque hay supervisores también, hay cierta cantidad de personas que están en cada área. Sí, tenemos un responsable de producción, un responsable de serigrafía, un responsable de corte, de empaque. Y tenemos un diseñador, sí, está bien estructurado. Le damos un saludo de fin de año para todos sus clientes y amigos. Bueno, les deseamos un feliz año nuevo, una feliz Navidad y un feliz año nuevo a todos nuestros colaboradores, a todos los que nos han posicionado en el mercado, todos los jóvenes, niños que les gusta el deporte más que todo. Los esperamos, nosotros estamos ubicados de la cima en ocho cuadras y media al lago y pues los esperamos aquí con los brazos abiertos y podamos trabajar y servir más. ¡Gracias!